En los últimos días Microsoft nos estamos encontrando con una problemática bastante seria que está teniendo dentro de sus propios estudios de desarrollo Una problemática a la cual ya se encontró la propia Valve cuando hizo las Steam Machines hace casi una década Y que ha conseguido solucionar de una forma que nadie se ha podido creer con las propias Steam Deck En este vídeo te voy a explicar todo acerca de esta problemática y por qué si Microsoft aplica el mismo, bueno el mismo jarabe que aplicó la propia Valve para con Steam Deck Podría no solamente sacar del pozo en el que está ahora mismo el concepto de Xbox con Xbox Series Sino que también se podría convertir en una de las principales referencias a nivel mundial dentro del mundo del videojuego Cogiendo el problema y la solución que ha hecho Valve y pudiendo multiplicarla por mil millones debido a sus circunstancias ideales dentro de este mundillo Comencemos por el principio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ya sabemos que hace relativamente poco ha habido la polémica con dos juegos en específico que han sido bastante buenos Han sido sacados a la palestra dentro del mundo de Xbox debido a que no han podido salir por una o por otra circunstancia La primera de todas fue el caso de Black Myths Wukong que la verdad ha sido tremendo fail Que no haya salido de lanzamiento en la máquina de Microsoft y que una de las excusas que parece que se han argumentado para no poder salir en la máquina Aunque no queda muy claro al final cuál ha sido el motivo principal para ello Ha sido la problemática con Xbox Series S y el, bueno, y la propia Xbox Series X con una serie de circunstancias, etc, etc Y que por eso no habría salido Yo no tengo muy claro que haya sido por eso También se había hablado o egrimido que había algún tipo de acuerdo de exclusividad oculto, extraño La verdad, lo veo complicado, pero bueno, podría ser Y el otro caso también bastante más sonado, bueno, no tan sonado, pero que sí terminaría de apuntalar todo este problema Sería el caso de Notria ¿Qué es el caso de Notria? Un estudio de desarrollo que al parecer no tenía prácticamente contacto con la propia Microsoft Y que le impedía poder sacar el juego dentro de la máquina Y que por redes sociales dijeron, mira, pasamos, ya no sacamos el juego en Xbox Que se jodan, ¿no? Y básicamente al final tuvo que salir la propia Microsoft y decir Oye, ¿qué está pasando? Que no te estamos echando cuenta y tal Y al final parece que acabará saliendo el juego dentro de la máquina Si es que no ha salido, aunque personalmente me importa poco Lo clave de todo esto es que a partir de ahí Ha salido la noticia de que se están haciendo preguntas Y se están haciendo consultas a los estudios de desarrollo Para saber, oye, ¿qué pasa para que no saquen mi juego dentro de la máquina? Claro, esto no se aplica y tienes que entenderlo Que esto no se está aplicando a los grandes estudios de desarrollo Entendemos que un GTA VI va a salir en Xbox, es obvio Un juego de Capcom, en general, aunque hay excusas por ahí O hay elementos que podríamos estar discutiendo O en general, un gran juego de Capcom va a salir en la máquina Un juego de Square Enix, es más, parece que van a salir en la máquina poco a poco Y que van a ir perdiendo las exclusividades con la propia Playstation Etcétera, etcétera Pero claro, hay otros tantos títulos que parece que pueden estar Esquivando un poco la plataforma verde Entonces, claro, dicho todo esto La pregunta es ¿Cómo podría estar salvándose? ¿O cómo podría estar entrando en una problemática cada vez mayor La propia Microsoft? ¿Y cómo encontrar un elemento de salvación para todo ello? Y es que tiene que entender que esto es una gran bola de nieve Y cuando digo una gran bola de nieve, si tú, al final, estamos entrando dentro del modelo de negocio de Microsoft Que se basa en vender juegos dentro de un hardware en específico para poder controlar todo el ecosistema Porque Microsoft tiene otros estilos de negocio, ¿vale? Game Pass yo casi casi que lo diferenciaría radicalmente de la propia Xbox A mí Game Pass me parece una plataforma casi casi aparte Xbox me parecería otro entorno Y la plataforma de PC me parecería otro entorno Entonces, teniendo en cuenta que esto lo que va es dirigido a potenciar su plataforma Dentro del concepto del hardware en específico Si tú no tienes hardware instalado dentro de las diferentes casas Pues complicado que la gran mayoría de estudios Sobre todo ya no estudios, grandes estudios de desarrollo Que, hombre, ven potencial en poder sacar su juego también en este tipo de plataformas Sino que estudios medianos y estudios pequeños Pues van a utilizarte como el último eslabón para poder adaptar su juego Seguramente un estudio indie, la primera máquina en la que pensará Será en PC, después en Nintendo o viceversa, ¿vale? Pero serían esas entre otras Después pasaría a PlayStation como mucho Y acabaría, si es que se acaba, con Xbox Y solamente pensaría en Xbox como primera circunstancia Si es que hubiera algún tipo de acuerdo económico por parte de la empresa O por lo menos sería lo lógico Porque simplemente habría que ver los números, ¿no? PC general Nintendo Switch por obvio número Y después, pues, PlayStation 5 O Xbox, ¿no? Y Xbox a posteriori Simplemente por el parque de máquinas que hay instaladas en el mercado A menos de que haya algún tipo de casuística concreta Pero claro, es que esto ya lo vio de manera mucho más exagerada Una empresa y ha sabido darle a la vuelta perfectamente Y es que hace casi una década, Valve lanzó las Steam Machines Rafa, ¿esto qué tiene que ver con una... Bueno, con una Xbox serie, etcétera, etcétera Pues fíjate, esto es un caso bastante paradigmático De una empresa que casi casi se parece un poquito al modelo de negocio de la propia Microsoft La propia Valve tenía un ecosistema dentro del mundo del PC bastante importante No es que se fuera el monstruo que es a día de hoy Pero ya en ese momento lideraba el mercado de PC en su momento Lo que pasa es que no era un mercado tan grande como es a día de hoy Y lanzó las Steam Machines Las Steam Machines, aunque no era una máquina que hacían ellos mismos, etcétera Al final era la consola de Valve y vamos a resumirlo Y lo que querían era apostar por un entorno parecido, si no igual al del PC Con un sistema operativo que no era el de Windows Y por lo tanto, y aquí viene toda la clave del cordero Pues básicamente los desarrolladores tenían que adaptar su juego a el propio hardware Claro, ¿por qué digo que esto es un caso bastante paradigmático Y que podemos utilizarlo en el caso de Xbox? Por una sencilla razón, en el caso de Xbox Los desarrolladores tienen que adaptar el juego de manera completa a la máquina Y eso, te digo, es algo bastante más profundo de lo que podría ser de otra forma Que adaptar una cosa a PC Esto directamente era un juego de PC completamente Aunque ya en el caso de las nuevas consolas pues casi casi podríamos decir que es lo mismo Pero es un juego de PC normal y corriente Pero con un sistema operativo distinto que era SteamOS basado en Linux Y ni así consiguieron que la mayoría de desarrolladoras pudieran lanzar sus juegos en esta máquina Y por lo tanto fue un fracaso estrepitoso Es verdad que hubo Tomb Raiders Es verdad que hubo otros títulos que sí que de verdad llegaron con un win ¿Cómo se llama? Adaptando su sistema operativo Linux Para poder jugar en este tipo de dispositivos a este juego Pero no llegó a donde debería haber llegado Y por lo tanto, vuelvo a decir, es un caso bastante paradigmático De una empresa bastante fuerte Una empresa que está bastante establecida Pero que a lo mejor no ha sabido calibrar Cuál es el verdadero valor para los desarrolladores Y el tiempo que pueden dedicarle a la adaptación de un juego para tu dispositivo Aunque tengas una posición bastante interesante dentro del mercado Pero claro, a diferencia de una empresa que cotiza en bolsa Que tiene accionistas y que no se pueden dedicar 10 o 12 años A intentar perseguir una idea que ellos simplemente habían considerado que era buena Pero que no se había ejecutado del todo bien Pues Valve, teniendo en cuenta que no tenía todos esos lastres Lo volvió a intentar y en este caso con Steam Deck Llegó a las mismas conclusiones El concepto alrededor de las propias Steam Machines Está dentro de Steam Deck Simplemente lo cambiaron un poquito ¿El qué cambiaron? Primero consideraron que no podían depender de otro tipo de empresas Para crear este tipo de hardware debido al elevado precio que llevaba ¿Vale? Hasta ahí todo correcto Hacen ellos el hardware y pueden recortar el precio al máximo Porque van a sacar el dinero a través de la venta de juego Y lo segundo, se dieron cuenta que aunque tenían un sistema operativo Igualmente Linux como habían hecho anteriormente No podían obligar o tenían que eliminar cualquier tipo de fricción Para cualquier desarrolladora sacar a su juego O que pudieran ya aprovechar todo el catálogo de juegos que tenían Dentro de Steam y que se pudiera jugar dentro de Steam Deck Por lo tanto, hicieron la primera consola de la historia Voy a ponerlo muy entre comillas La cual en la propia empresa detrás de la desarrolladora Había hecho ya el port de esos juegos de manera automática Y aquí es donde entra la posición ideal de la propia Microsoft Si hay que tener en cuenta una cosa Que si han estado preguntando a la desarrolladora ¿Cuál es el entorno más sencillo para poder estar trabajando dentro de su propio ecosistema? Pues una de las opciones que tienen que quedar de manera clara y concisa Es el propio sistema de PC Y es que Microsoft es la única que se puede permitir A darle como opción a las diferentes desarrolladoras y creadoras de software Oye, mira, mi hardware a lo mejor no es el más interesante del mundo A nivel de instalación dentro de las casas del mundo Que al final es lo más importante Puedes tener el hardware menos potente del mundo El hardware menos interesante a nivel de un desarrollador Pero si lo tienen cientos de millones de personas Pues ahí quieres que te diga, ¿no? O millones de personas más bien Pues ahí quieres que te diga Van a querer desarrollar dentro de él Pero claro, si tienes un sistema que tiene suficiente gente Pero que el coste de desarrollo, incluso por poco que sea Pues a lo mejor no es demasiado atractivo La pregunta que le tienen que hacer es Oye, ¿te puedo poner encima de la mesa directamente Que no tengas que hacer nada Y podamos tenerlo Y podamos tener tu juego día uno también dentro de nuestra plataforma? Y claro, es que Microsoft es la única que puede hacer eso ¿Por qué? Porque todos los juegos a día de hoy Se hacen para la propia Windows Y por lo tanto Si ya Xbox al efecto práctico Ya no deja de ser una versión diferente de Windows Pero que en esencia no deja de ser un Windows Pues imagínate si eso lo simplificaran Y por eso digo Que la posición de Microsoft es ideal No tendría que crear todo el pitós Tío que montó la propia Valde Creando un sistema operativo Creando una capa de compatibilidad Teniendo que adaptar Peleándose con los anti-cheat Etcétera, etcétera No tendría que hacer absolutamente nada de eso Le tendría que decir a los desarrolladores Mira, tu juego ya está funcionando dentro de mi plataforma ¿Cómo? Ya lo tienes Ya se está funcionando Y le puedes enseñar un Black Mythbucón Enseñando en una Xbox serie de nueva generación Ya directamente porque no dejaría de ser la versión de PC Le podrían ya decir Mira, yo ya lo voy a dejar pasado O incluso O incluso Poder hacer Que ¿Cómo se llama? Que la propia Microsoft reciba los juegos De la propia De la propia Versiones de PC De los desarrolladores Y ellos Le pongan las características O los recursos O ¿Cómo se llama? Las combinaciones gráficas Perfectas dentro de PC Para después dárselo a los desarrolladores Y decirle Mira, tienes que poner el juego Con estas características gráficas Y bloquearlo Y ya está Y eso sería la versión de consola de Xbox Es decir Una versión Con lo gráfico Configurado Ya predefinido Para esa máquina Y sin posibilidad de que el usuario Pueda modificar Lo que no deja de ser Un juego de consola ¿No? La base de ese juego de consola Y vuelvo a decir Eso sería maravilloso Para la propia Microsoft Porque Y para los propios desarrolladores Los desarrolladores No tendrían que hacer nada Así es básicamente Como han conseguido Convencer Para que los desarrolladores Saquen su juego Un pelín mejor optimizado Para Steam Deck O sea, el juego va a salir para Steam Deck Quiera el desarrollador O no quiera ¿Vale? Va a salir Y a menos de que tenga algún tipo de antichito O algo loco Va a acabar funcionando Entonces Si el desarrollador Quiere tener esa mini ventaja Dentro de la exposición Dentro de Steam Para que también se pueda jugar Dentro de Steam Deck Porque quiere que te diga El desarrollador Tiene la posibilidad De hacer algún tipo de modificación Ya lo está haciendo Por ejemplo Konami con el Silent Hill 2 Aunque no tiene el soporte oficial Dentro de Steam Deck Parece que el juego funciona Bastante bien Dentro de la máquina Y están haciendo ciertas configuraciones específicas Para la propia Steam Deck Por lo tanto Esto que te estoy diciendo Ni siquiera sería novedoso Ni siquiera sería algo Que inventara la propia Microsoft Eso ya estaría encima de la mesa Y se estaría aplicando Con el ecosistema de Steam Deck A día de hoy Entre Steam Deck Y la propia Valve Para Mahinry La propia Microsoft Podría ser Una de las pocas empresas Que podría dar El mejor y mayor ecosistema Dentro del mundo De el videojuego Y me explico Ya sabemos perfectamente Que para la siguiente generación O en este año O en el año que viene O en algún momento La propia Microsoft Va a sacar su propia máquina portátil Lo ha estado diciendo Phil Spencer Por activa y por pasiva Y sabemos que le gusta Mucho ese ecosistema Lo que nunca ha dejado claro Lo que nunca ha dejado claro Es si sería Esa consola portátil O ese sistema portátil Una consola Propiamente dicha Con toda la idiosincrasia Que hay Detrás de ser una consola O sería Un hardware para videojuegos Como ha estado diciendo Normalmente Que sería Al fin y al cabo Un PC consolizado En el momento En el que la propia Microsoft Tome uno u otro camino En esta solución Dentro de una Máquina portátil De videojuego Pues en esencia Estaría ya tomando Todas las decisiones Que se estarían aplicando En el resto de la generación Me da igual Que sea Una máquina de sobremesa Que sea Me da igual ¿Por qué? Porque al final Estarían jugando Con esa unidad Y de esa forma Podrías tener Un mismo juego En todos los mismos entornos Jugando con todas Las características Que ya te he explicado Antes de Dar la facilidad Al propio desarrollador Para sacar el juego Sin tener que Tener todas las problemáticas Etcétera Incluso podrían ir Un poquito más allá Y poder Ofrecerle al propio desarrollador Las mismas facilidades Que está ofreciendo Steam A día de hoy Pero diciéndole Oye En Steam tienes El mundo del PC Tienes la Steam Deck Y poquito más Conmigo vas a tener Todo el parque De consolas del mundo Vas a tener El mundo de PC Vas a tener En fin Le estaría ofreciendo Algo incluso Bastante más atractivo ¿Y qué sería? Pues simplemente Simplificarle la vida A día de hoy Sacar un juego Ya sea en la plataforma Roja de Nintendo En Playstation O en Xbox No deja de ser Un suplicio Para los propios desarrolladores Y no sería Ni la primera Ni la decimocuarta vez Que vemos desarrollo Que en PC Van teniendo Un flujo constante De actualizaciones Pero que en máquinas Como puede ser Nintendo Switch Acaban abandonados Por falta de presupuesto Porque no sale rentable Porque ahí Actualizar es más caro Etcétera Etcétera Por lo tanto Facilitarle la circunstancia A este tipo de desarrolladores Para que todo sea más ágil Pues sería Un punto bastante importante Y por lo tanto También estaríamos entrando En una era En la que la propia Microsoft Si sabe jugar Sus cartas Del ecosistema Y de esa posición ideal Que te he dicho Anteriormente Que tendría con Windows Pues podría hacerse Con un mercado Bastante mayoritario Y solamente pienso una cosa Que Microsoft Pasaría de ser Una empresa Que dentro del mundo Del hardware Y dentro del mundo De la consola más tradicional Pues no dejaría de ser La última dentro del mercado A ser prácticamente O posicionarse Entre una de las primeras Porque si ofrece Una handheld O sea Una portátil Ofrece también Una máquina de sobremesa Para el salón Y ofrece también Un Bueno Una completa ¿Cómo se llama? Compatibilidad Con el mundo Del PC Te estaría dando Un 360 Dentro de todos De todos Los ecosistemas Y de una forma Muy sencilla ¿Por qué? Porque podrían crear Una máquina Portátil Que sería El eje De todo De toda la experiencia Y que cuando vayas A llegar al salón La conectaras En un dock Que fuera Una GPU externa Rafa Eso sería muy caro Bueno Bueno Podría ser muy caro Desde luego que sí A lo mejor Los 800 euros Del pack De la máquina Y el propio dock Con esta gráfica externa Para llegar al nivel De una consola De nueva generación Por llamarlo De alguna forma Podría costar Alrededor de los 800 euros Pero todo piensa Una cosa Y es que La propia Playstation 5 Pro Ha salido Por ese precio ¿Por cuánto te crees Que vas a ir A una Playstation 6? Por lo tanto Si necesitan Crear una máquina Super barata Para lo que están ofreciendo Con toda la potencia Que tiene una máquina De sobremesa Con toda la potencia Que puede tener Y toda la eficiencia energética Que puede tener Una máquina De portátil Y que encima Estar dentro Del ecosistema Mayor Dentro del mundo Del gaming Que no deja De ser Windows Y que incluso En alguna circunstancia Te pudiera dejar Mira Puedes meter Tus juegos de Steam Dentro de la máquina Puedes meter Todas tus cosas Etcétera Etcétera Pues a mi no me parecería Una locura Y es más Eso ya se filtró En su momento Y es que si analizamos Todo esto De una forma Más o menos tranquila Una de las grandes Formas de poder Conquistar al usuario Por parte de Microsoft Y poderse desligar De completamente De toda la competencia Sería Ser flexible ¿Qué quiero decir Con ser flexible? Pues una cosa Muy sencilla Vamos a ver Valve se ha ido Constatando Y se ha ido Construyendo Toda su imagen Y toda su Bueno se ha ganado Al público Durante más de una década Por una cosa Muy concreta Que es Sugerir Que no Obligar Te sugiero Jugar dentro De mi plataforma Pero que si quieres Comprar los juegos Dentro de otra plataforma No te preocupes Puedes añadirlos aquí Los compras en Epic No te preocupes Puedes poner el acceso Directo Dentro de mi Launcher de Steam ¿Quieres jugar A emuladores? Bueno vale Pero hazlo dentro De mi launcher de Steam Te lanza una máquina ¿Quieres jugar A los juegos de la Epic? No te preocupes Puedes jugar también Dentro de mi máquina A los juegos de la Epic ¿Quieres cambiarle El sistema operativo? También puedes hacerlo La propia Microsoft Podría imbuirse Dentro de esa propia Filosofía más abierta De la cual ya tiene El propio CEO de Microsoft Que es Satya Nadella Y decir Oye mira Yo te voy a proponer Un ecosistema perfecto Para ti Pero que si tú quieres Comprar ese juego En Steam ¿Vale? Porque podría utilizar Si todo lo que estoy diciendo Sería lógico ¿No? Y fuera por ese territorio Podría ser compatible Con todos los juegos de PC Sin ningún tipo de adaptación Pues decir Oye mira Puedes comprar tus juegos de Steam O puedes comprarlos Dentro de la Epic Pero puedes añadirlo Dentro de mi lanzador Y después poderlo jugar Dentro de tu consola Y que estaría todo Entreconectado Ya sea tu consola Versión portátil Versión de sobremesa En el launcher dentro de PC En tu móvil Directamente Si es en la nube Yo que sé ¿No? Me puedo imaginar cualquier cosa Etcétera Etcétera ¿No? Y de esta forma A lo mejor Durante esta generación Se podría hacer Con el control de hardware Que se vendiera Porque mucha gente Vería que es muy apetecible ¿No? Porque te podrías comprar Una consola Pero con todas las ventajas Del mundo del PC Y con las ventajas Del mundo de la consola Por lo tanto Guay Perfecto Podemos tirar para adelante Pero aparte Pero aparte Podría Utilizar ¿Cómo se llama? No ganaría Todas las ventas Que se podrían dedicar Dentro de la consola Es decir Tú te puedes comprar Una oferta en Steam Y jugarlo dentro de tu Xbox Claro Vuelvo a decir Esto me parece un poco locura Te digo Valve lo hace Pero Valve no tiene Un consejo de administración O no tiene más bien Una serie de inversores Que los están presionando Continuamente Pero ya hemos Esto se ha rumoreado Dentro de la propia Microsoft Por lo tanto No me parecería una locura ¿Y qué quieres que te diga? A lo mejor A medio plazo Esto Pues Sí Tendría un parque de consolas Bastante interesante Pero lo importante Que es la venta de software Pues a lo mejor sería Un porcentaje Bastante menor De lo que nos podemos imaginar Pero poco a poco La gente iría viendo Más conveniente Comprarlo dentro de la plataforma Que al final está consumiendo En todas sus vertientes Entonces a lo mejor Durante esta generación Asentarían hardware Y en la siguiente Podrían llegar A asentar también el software Que básicamente Es lo que ha hecho La propia Valve Pero lo ha hecho a la inversa Espero que te haya gustado Que te haya sido de utilidad Sinceramente Tenía muchísimas ganas De hacer esta reflexión Creo que es una reflexión Bastante más Plausible Y bastante más interesante Para la propia Microsoft De lo que nos podríamos imaginar Entraría a luchar En una categoría Completamente diferente De hardware Entraría en una estrategia Muy parecida A lo que hace Nintendo De Océano Azul Que tampoco Te digo En su plantamiento Sería una estrategia De Océano Azul Es decir Una estrategia Donde muy pocas empresas Están entrando Solo estaría Valve Y Valve Estaría en una circunstancia Y en un estado de poder Bastante inferior A lo que podría ser Microsoft Y aparte Para los usuarios Normales y corrientes Estarían ofreciendo Lo mismo O sea Una máquina De altas prestaciones Bla 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 Que podrían seguir jugando A sus juegos Bla 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 Ningún problema Y que en esencia Tendría muchas más posibilidades O tendría muchas más Interés de ser jugado Por una persona Incluso que esté acostumbrada A los juegos de la competencia Porque claro En un giro de los acontecimientos En esta nueva Xbox Pues podría jugar A God of War Podría jugar Uncharted Podría jugar A Final Fantasy Cuando salía en PC Y no tener que esperar A que se quitara La Como se llama La exclusividad temporal Podría jugar A Silent Hill 2 Que ahora mismo Está remake día 1 Claro No sale en la tienda De Microsoft Desde luego que sí Pero con este tipo De flexibilidades Microsoft estaría Quitando Ese tipo de asperezas Y ese tipo de problemáticas Que tiene a día de hoy Por lo tanto tendría Lo mejor de todos los mundos Por lo tanto Cuidado Que esto no acabe pasando Nos vemos en un nuevo vídeo Chao